Era una joven muy trabajadora, muy amable, y además de aquello era temerosa de Dios. Gloria al Señor Jesús y durante su vida también estuvo comprometida a casarse con José, quien era un carpintero. Aleluya, José era un carpintero. Dios te bendiga, María. ¿Cómo estás tú? Dios te bendiga a José. A los años que me vienes a visitar, vine a dar novela para ver cómo estás tú. ¿Y ellas son tus amigas? ¡Y ellas son tus amigas! ¡Mucho gusto, José, para servir! Bueno, María, tengo que retirarme porque tengo que entregarme la obra. Un día, mientras María estaba en su casa sola, de pronto vino el ángel enviado para darle una noticia a María. ¡Oh, María! ¡Bendita tú entre todas las mujeres! ¡El Señor está contigo! María estaba sorprendida y asustada porque nunca había visto a un ángel. No temas, María. Dios te elegido. Tendrás un hijo y le pondrás con nombre Jesús. María le hace una pregunta al ángel. ¿Cómo podría tener un hijo si todavía no se casara? María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cumplirá con tu sombra. Juan también, el ser que va a ser ángel ha llamado Hijo de Dios. María no podía entender lo que había escuchado y no tenía palabras que decir. Y cayó de las rodillas y dijo. No me hagas la gracia de Jesús. Hágase la voluntad de Dios. Después de esto, pasó un tiempo en que el ángel anunció a María que iba a tener un hijo. Se enteró José de esta audicia y José estaba muy confundido y molesto por esta causa. No, no puede ser. José llegó de su trabajo muy cansado y decidió ir a descansar. Pero mientras él descansaba y mientras él estiría a sus sueños, de pronto también, durante su sueño vino el ángel. José, José, no temas tomar a María como tu esposa. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el rey, que todo el mundo debe ser empadronado. Y, oh, Augusto César, el rey, ordeno que todo el mundo sea censado, por lo cual cada uno vuelva a su propio lugar de la siguiente. Al oír esto la orden, José y María tuvieron que viajar a Belén. Y su viaje fue muy abandonado.